Música Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar La segunda seguros. Lo primero, sos vos. Y desde Chacra Televisión todas las semanas te compartimos el informe agroclimático con los detalles de la proyección que corresponden a nuestro país y en este caso, en estos días próximos a Brasil, que está también sujeto a la crisis climática, altas temperaturas y la pregunta del millón, tanto para Argentina como para el país vecino, y es qué pasa con las precipitaciones. Así que, veámoslo juntos. Y por supuesto empezamos por casa, donde la perspectiva comienza con tiempo frío debido a la entrada de aire polar en los días precedentes, que esto trae heladas generales en el extremo oeste del área agrícola y heladas localizadas y también generales en lo que son las serranías bonaerenses, pero sin llegar hasta el trópico. También en estos días nos encontraremos con vientos del trópico que se van a extender sobre el norte del área agrícola, donde producirán máximas muy elevadas, llegando con menor energía al centro y el sur, que tendrán registros sobre lo normal, pero no extremos. Mientras, la franja atlántica recibirá vientos marinos que producirán registros bajo la media estacional. Paralelamente, se producirán precipitaciones de frente caliente sin que baje apreciablemente la temperatura. Esto refleja que habrá registros abundantes en el norte y nordeste del área agrícola, pero en definitiva son aportes escasos a nulos en el resto de su extensión. Salvo una franja con lluvias moderadas sobre el sur de las provincias de La Pampa y Buenos Aires. ¿Qué pasa en Brasil? Acá nos encontramos con el comienzo de la perspectiva que tendrá vientos del sur, causando también un descenso térmico con registros por debajo de lo normal, en el sur y en el litoral atlántico, con leve riesgo de heladas localizadas en el Plan Alto y Río Grande do Sul, llegando sin energía al interior y al norte. Que bueno, el norte está sufriendo una gran sequía y tendrán todavía temperaturas sobre lo normal allí mismo. Los vientos del trópico regresarán con vigor, causando temperaturas por encima de lo normal con focos de calor intenso, con máximas cercanas e inclusive superando los 40 grados centígrados sobre la mayor parte del interior de todo el Brasil. Y solo el litoral atlántico y el sur observarán registros menos extremos. Paralelamente, habrá lluvias de variada intensidad con registros abundantes sobre el extremo sur del Brasil, mientras en el norte y el centro recibirán aportes escasos a nulos, que son justamente las regiones que más están sufriendo la sequía en el país. Hasta acá este informe semanal desde Chacra Televisión.